Música Oh Señor Jesús postrado ante ti estoy Con este gran dolor que no me deja vivir en paz Oh mi buen Jesús llevo esta enfermedad ya por tanto tiempo que no me deja vivir en paz Oh mi salvador, sáname Señor limpia esta llaga de impiedad de mí Sé que tú lo puedes, yo cubrio en ti Con tu mano poderosa, sáname Jesús Música Oh Señor Jesús postrado ante ti estoy Con este gran dolor que no me deja vivir en paz Oh mi buen Jesús llevo esta enfermedad ya por tanto tiempo que no me deja vivir en paz Oh mi salvador, sáname Señor limpia esta llaga de impiedad de mí Sé que tú lo puedes, yo cubrio en ti Sé que tú lo puedes, yo cubrio en ti Con tu mano poderosa, sáname Jesús Oh mi salvador, sáname Jesús Oh mi salvador, sáname Señor limpia esta llaga de impiedad de mí Sé que tú lo puedes, yo cubrio en ti Con tu mano poderosa, sáname Jesús Con tu mano poderosa, sáname Jesús Música Alegria en esos corazones, alabemos a Dios Música Hoy quiero cantarte Jesús Porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser Porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús Porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser Porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte Por siempre Tú me has dado todo, me has purificado El alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte Por siempre Tú me has dado todo, me has purificado El alma Que bonita alabanza, Manny Rosales Música Hoy quiero cantarte Jesús Porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser Porque me renovaste Porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús Porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser Porque tú me diste la vida Porque me renovaste Porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte Por siempre Tú me has dado todo, me has purificado El alma Hoy quiero alabarte Hoy quiero alabarte Hoy quiero alabarte Hoy quiero alabarte Por siempre Señor Tú me has dado todo, me has purificado El alma Que esta alabanza alegre todos los corazones Música Aleluya Música Llegó, 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 el mambo joven Adoración juvenil Adoración juvenil Súbete al mambo que la iglesia está de fiesta Adoración juvenil viene sonando y no se frena Súbete al mambo que la iglesia está de fiesta Mira la iglesia y hace gozo en la presencia del Señor Yo te traigo un mambo pa' que olvides la tristeza Le ponemos ritmo a tu vida pa' que alejes la pereza Porque su palabra dice que el gozo del Señor mi fortaleza es Que nadie apague tu fuego, que nadie cierre tu boca Sigue adorando que el milagro no te toca Adórale, exáltale, alávale y cantale Sobete al mambo que la iglesia está de fiesta Adoración juvenil viene sonando y no se frena Sobete al mambo que la iglesia está de fiesta Mira la iglesia y hace gozo en la presencia del Señor Yo te traigo un mambo pa' que olvides la tristeza Le ponemos ritmo a tu vida pa' que alejes su pereza En su palabra dice que el gozo del Señor mi fortaleza es Que nadie apague tu fuego, que nadie cierre tu boca Sigue adorando que el milagro no te toca Adórale, exáltale, alávale y cantale Y mis cachitos, que me dejes el mambo Mambo, mambo juvenil Adoración Música Oye, como suena El mambo para Cristo Ay, Dios mío Fue Dímelo Sobete al mambo que la iglesia está de fiesta Adoración juvenil viene sonando y no se frena Sobete al mambo que la iglesia está de fiesta Mira la iglesia y hace gozo en la presencia del Señor Yo te traigo un mambo pa' que olvides la tristeza Le ponemos ritmo a tu vida pa' que alejes su pereza Porque su palabra dice que el gozo del Señor mi fortaleza es Que nadie apague tu fuego, que nadie cierre tu boca Sigue adorando que el milagro no te toca Adórale, exáltale, alávale y cantale Sobete al mambo que la iglesia está de fiesta Que adoración juvenil viene sonando y no se frena Sobete al mambo que la iglesia está de fiesta Mira la iglesia y hace gozo en la presencia del Señor Yo te traigo un mambo pa' que olvides la tristeza Le ponemos ritmo a tu vida pa' que alejes su pereza En su palabra dice que el gozo del Señor mi fortaleza es Que nadie apague tu fuego, que nadie cierre tu boca Sigue adorando que el milagro no te toca Adórale, exáltale, alávale y cantale Oye tono, dímelo Oye tono, dímelo Es el swing católico Y adoración juvenil ¿Dónde está Jesucristo? Hay gozo sabroso Ya, 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 ya... ¡Gracias! 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 Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Mira qué lindo Qué lindo es el Señor Nada igual a su belleza Nada igual a su poder Porque todo lo que hace Lo hace con amor Nada igual a su belleza Nada igual a su poder Porque todo lo que hace Lo hace con amor Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Mira que lindo Que lindo es el Señor 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 Nada igual a su belleza Nada igual a su poder Porque todo lo que hace Lo hace con amor Nada igual a su belleza Nada igual a su poder Porque todo lo que hace, lo hace con amor, con amor Ven dancemos al rey de la gloria, y alabemos hoy su santo nombre Porque grandes son sus maravillas, y su misericordia infinita Él por ti, Él por mí dio la vida, porque todos somos pecadores Hoy te habla y te dice te quiero, con los brazos abiertos te espero No defraudes al rey de la gloria, porque Él aún en ti está confiando Para Él el ayer no le importa, es Él hoy y el mañana también No lo dudes y alabas su nombre, con tus brazos abiertos al cielo En el nombre del Padre del Hijo, y el Espíritu Santo a la vez Ven dancemos al rey de la gloria, y alabemos hoy su santo nombre Porque grandes son sus maravillas, y su misericordia infinita Él por ti, Él por mí dio la vida, porque todos somos pecadores Hoy te habla y te dice te quiero, con los brazos abiertos te espero No defraudes al rey de la gloria, porque Él aún en ti está confiando Para Él el ayer no le importa, es Él hoy y el mañana también No lo dudes y alabas su nombre, con tus brazos abiertos al cielo En el nombre del Padre del Hijo, y el Espíritu Santo a la vez No lo dudes y alabas su nombre, con tus brazos abiertos al cielo No defraudes al rey de la gloria, porque Él aún en ti está confiando Para Él el ayer no le importa, es Él hoy y el mañana también No lo dudes y alabas su nombre, con tus brazos abiertos al cielo En el nombre del Padre del Hijo, y el Espíritu Santo a la vez Madre, aleluya, vamos a cantar, todos en victoria, vamos a danzar Nos ha liberado el Señor Jesús, ven siempre gracias por su gran amor Con nosotros siempre estás, Él nos guiará Escuchemos hoy su voz, Él es nuestro Dios Malabemos sin parar, Él se alegrará Grandes maravillas hoy, Él nos mostrará Las manos arriba, vamos alabando Una vueltecita, sigamos danzando Un grito de guerra Gritos no saltando, síguete gozando Ale, aleluya, vamos a cantar, todos en victoria, vamos a danzar Nos ha liberado el Señor Jesús, ven siempre gracias por su gran amor Con nosotros siempre estás, Él nos guiará Escuchemos hoy su voz, Él es nuestro Dios Malabemos sin parar, Él se alegrará Grandes maravillas hoy, Él nos mostrará Las manos arriba, las manos arriba, vamos alabando Una vueltecita, sigamos danzando Un grito de guerra Y todos saltando, síguete gozando Las manos arriba, vamos alabando Una vueltecita, sigamos danzando Un grito de guerra Y todos saltando, síguete gozando Un grito de guerra, vamos alabando 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 Con el corazón Y en un pesebre durmió Ay, ay María, un ángel te anunció Que el niño que nacería, sería el hijo de Dios Ay, ay María, tú no le pudiste dar Un hogar donde nacer, dígame en qué reposar En su lugar le ofreciste, un bello y robusto vientre Y con la luz de una estrella, el cielo te celebró Los magos y los pastores, que fueron a visitar Que ofrecieron regalos, para el Mesías honrar Ay, ay María, de ti nació el Salvador El esperado Mesías, él es el Hijo de Dios Ay, ay María, de ti nació el Salvador El esperado Mesías, el buen regalo de Dios Vamos a dejar fluir la alegría en el alma Para Jesucristo vivo Esta es la iglesia de Cristo ¡Ánimo! Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Alza nuestras manos, batirlas a Él Y decirle que sólo Él es fiel Alza nuestras manos, batirlas a Él Y decirle que sólo Él es fiel Una mirada de fe, una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y que alegría, señores, bendecirte Que gozo tan grande ¡Aleluya! Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Alza nuestras manos, batirlas a Él Y decirle que sólo Él es fiel Alza nuestras manos, batirlas a Él Y decirle que sólo Él es fiel Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo a ti Porque tú me has amado Porque tú me has amado Jesús, yo te amo a ti Jesús, yo te amo a ti Jesús, yo te amo a ti Porque tú me has amado Porque tú me has amado Jesús, yo te amo a ti Hay vida, hay vida, hay vida Hay vida, hay vida en Jesús Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial Porque hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús 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 Yo voy a morar a la patria celestial Porque hay vida, hay vida en Jesús Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Que bonito es conocer a Cristo Que bonito es sentirlo en el alma Es un gozo que viene del cielo Algo extraño que no puedo explicarlo Que alegría yo siento aquí en mi alma Nada de este mundo Logrará quitarla No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo acrí Malos ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos La venida de Cristo a este mundo Ya está cerca mas yo no se cuando Una cosa yo quiero decirte Yo estoy listo y lo estoy esperando Hay de aquellos que a Cristo no vengan El fin de este mundo Ya se está acercando No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo acrí Malos ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos Alegría en esos corazones Alabemos a Dios Hoy quiero cantarte Jesús Hoy quiero cantarte Jesús Porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser Porque me renovaste Porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús Porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser Porque me renovaste Hoy quiero alabarte Hoy quiero alabarte Por siempre Tú me has dado todo Me has purificado el alma Hoy quiero alabarte Hoy quiero alabarte Por siempre Tú me has dado todo Me has purificado el alma Que bonita alabanza Manny Rosales Hoy quiero cantarte Jesús Porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser Porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús Porque tú me diste la vida Hoy quiero cantarte mi ser Porque me renovaste Hoy quiero alabarte Hoy quiero alabarte Por siempre Tú me has dado todo Me has purificado el alma Hoy quiero alabarte Hoy quiero alabarte Por siempre Señor Tú me has dado todo Tú me has purificado el alma Que esta alabanza Alegre todos los corazones ¡Aleluya! 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 Estamos de fiesta con Jesús ¡Aleluya! 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 Estamos reunidos en la mesa Poderoso en la mesa ¡Aleluya! Estamos de fiesta con Jesús ¡Aleluya! Al cielo queremos Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Él sana, Él salva Poderoso es nuestro Dios Y Él viene, bautiza Poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo Poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo Poderoso es nuestro Dios No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Ni con espada, ni con ejército Más con tu Santo Espíritu Ni con espada, ni con ejército Más con tu Santo Espíritu Solo el amor nos unirá 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 Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tuvieras a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tuvieras a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Música Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida y no la quiere soltar Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida y no la quiere soltar Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Y ahora todos juntos siguiendo el ritmo, moviéndonos hacia un lado y hacia el otro A la cuenta de tres, comenzamos con las palmas Uno, dos, tres Vamos, ahora con los pies, que se oiga Ahora juntos pies y manos Que bien Y hoy si podemos decirle al mundo que todos los católicos estamos enamorados De quien De Jesús De Jesús De Jesús De Jesús de Nazaret Todos los enamorados Cuando yo levante la mano Damos tres gritos de alegría ¡Ey! 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 Cristo ha tomado mi alma, ha tomado mi alma y no la quiere soltar Cristo ha tomado mi alma, ha tomado mi alma y no la quiere soltar Estaba yo muy triste, hasta ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi alma y no la quiere soltar Porque Cristo ha tomado mi alma y no la quiere soltar Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús Estaba yo muy triste, hasta ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi alma y no la quiere soltar Porque Cristo ha tomado mi alma y no la quiere soltar Porque Cristo ha tomado mi alma y no la quiere soltar Porque Cristo ha tomado mi alma y no la quiere soltar Porque Cristo ha tomado mi alma y no la quiere soltar Siento un fuego que me está quemando Es el fuego del Espíritu Santo Se siente en ti, se siente en mí Es el fuego del Espíritu Santo 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 Siento un fuego del Espíritu Santo Siento un fuego que me está quemando Es el fuego del Espíritu Santo No me explico lo que me pasó, pero algo de mí sucedió De pronto sentí que mi vida cambió De pronto sentí que nací el amor en mí Yo no sé que tú piensas de mí, pero vamos te invito a seguir Si por tu palabra te voy a morir El amor yo no tengo si está junto a mí Sé tu fuego que me está quemando Eres el fuego del Espíritu Santo Se siente en ti, se siente en mí Eres el fuego del Espíritu Santo Eres el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego que me está quemando Eres el fuego del Espíritu Santo Se siente en ti, se siente en mí Eres el fuego del Espíritu Santo La promesa ya se realizó Y el cielo a la tierra bajó Y tú que estás volando, invito a bajar Y busca la iglesia que hay que trabajar Conocer que tú piensas de mí, pero vamos te invito a seguir Si por tu palabra te voy a morir Tu emoción no tengo si está junto a mí Eres el fuego que me está quemando Eres el fuego del Espíritu Santo Eres el fuego del Espíritu Santo Eres el fuego del Espíritu Santo Se siente en ti, se siente en mí Es el fuego del Espíritu Santo Es el fuego del Espíritu Santo Es el fuego del Espíritu Santo Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Desde que voy, junto a ti La tierra que yo piso es como es tu mar Desde que voy, junto a ti La noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura Si todo en realidad me lo das tú Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Desde que voy, junto a ti Mis ojos se han secado por completo Desde que voy, junto a ti